campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia un saludo para todos ya somos más de 680 suscriptores gracias les como saben les habla david vázquez y hacemos sorteo cada semana es decir cada lunes y hoy es lunes al final de este vídeo vamos a hacer un sorteo listo entonces vamos a mirar hoy cómo es posible ganar la icon con telegram completamente gratis entonces quédense en este vídeo muchas felicitaciones también a los que están en el canal de telegram que les voy a mostrar aquí en el canal de telegram porque aquí yo publiqué en el canal de telegram una airdrop que estuvo muy buena que se llama a vino y entregó los toquen los que aprovecharon y ya hay pruebas de pago cada token vale un dólar entonces los que aprovecharon muy bien si todavía no está diríjase a esta sección y únase al canal de telegram listo para esta ocasión quiero hacer el sorteo al final del vídeo y quiero hacer lo que sería enseñarles el nuevo boot que sacó esta misma empresa y es ganando la icon gratis es muy es la hermanita de doge clip boot se llama ltc clip boot entonces es una de las mejores para aprovechar que consiste en lo mismo incluso han crecido más uno tiene que irla aquí a visitar y solamente usted le aquí donde dice view si todavía no sabe que es telegram telegram es igual que un whatsapp sino que para mí es muchísimo mejor listo entonces lo que hace es que configuran un boot y uno hace unas ciertas tareas como ptc y digamos aquí vamos a ver él dice que nos va a abrir esta página nosotros le decimos que ok lo que va a hacer él es cargar la página por la cual alguien pagó para que se le publicara listo entonces esperamos en este momento era un boot se me abrió directamente en la versión de escritorio de telegram como ven aquí me dice que debo esperar 10 segundos y por eso nos estarán pagando fracciones del icon listo entonces ya que estamos aquí en la versión de escritorio pues veámoslo acá listo entonces aquí igual entonces ya como ven aquí me los gane entonces vamos al siguiente vamos a darle a bit bueno antes de verlo vamos aquí donde dice balance en balance le trabajé ahorita unos minuticos y ya he ganado todas estas fracciones del icon es muy excelente como yo les enseñé con el doge clip boots que es una de las mejores gracias a ustedes y a los referidos es que he conseguido esto y mi forma de agradecer es que la gran mayoría de doges que gano en esta plataforma es lo que voy a repartir en cada uno de los sorteos semanales listo así que si se inscribe con el link que les voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo acá en el canal de youtube si usted ingresa cada uno de mis vídeos este fue el vídeo que tuvo más comentarios y va a ser el ganador ahorita de los de los doges que de aquí vamos a elegir al ganador listo cuando usted le da clic donde dice mostrar más hay algo que dice hay enlaces de gran importancia entre ellos los de gratis aquí está el enlace para ganar doges sin límite o también está el vídeo en la parte de arriba listo para que lo aproveche entonces vamos a hacer ahorita un retiro pero continuamos con el del icon el del icon como ven es muy sencillo solamente funciona de la misma manera abajo les dejo mi enlace para los que quieran pues hacer parte de esta comunidad y quieran visitarme con mi enlace pues les agradezco y todo lo que gane en lo que sería doge click boot es lo que voy a sortear cada lunes listo entonces vámonos aquí a donde dice visitar sitios como ven yo les muestro todo todas mis cuentas no les oculto nada entonces así mismo pues quiero que pues ustedes pues confíen en mí y seamos un equipo de trabajo y que todo lo que hagamos en este canal de youtube sea para que todos crezcamos de una manera excelente listo entonces como ven aquí él me abrió otro canal que por la cual gente paga por esto esperamos unos 10 segundos y se nos agregó la comisión aquí nos dice lo que hemos ganado listo dice que bueno debemos esperar unos 10 segundos entonces solamente esperamos y aquí se nos acredita listo así de fácil y de sencillo es ganar la icon con este book entonces hay unas versiones que son web entonces cuando es web solamente tenemos que esperar aquí lo que sería un contador dice que aquí son 16 segundos entonces vamos aquí a la parte de arriba empieza un contador estilo ptc de la antigua los que saben y han trabajado mucho en internet saben que así son los contadores en las ptc como como otras no les quiero mencionar pero así son igualitas esas ptc listo entonces aquí ya hemos ganado entonces volvamos aquí al bus del icon y ya nos debe acreditar lo que ganamos y aquí esto ya lo podemos cerrar listo entonces aquí ya ganamos y así completamos las tareas completamos las tareas también podemos hacer mensajes a wood unirnos a canales acá está el balance el referido para este todavía no tengo referidos porque es la primera vez que lo voy a publicar entonces pues me gustaría se los voy a dejar abajo si se quieren unir a este equipo y también entre más nos unamos a este equipo pues más van a ser los beneficiados todos los suscriptores porque cuando hagan los sorteos pues va a ser mayor el premio listo entonces sin más preámbulos bueno para retiro vamos aquí donde dice retiro para que ustedes sepan cómo retirar entonces vamos aquí donde dice balance cuando se le digan balance le vamos a dar lo que tiene y usted puede retirar listo entonces el mínimo de retiro para este bus es de 0,004 listo yo ya casi voy a completar el mínimo de retiro lo inicié hace unos minutos entonces voy a camellar le un unos minutos para completar el mínimo y les publicaré la prueba de pago en el canal de telegram listo para que ustedes se unan también y lo puedan ver también recuerden que hoy avisé a los que no habían escrito el comentario pues para que lo escribieran y pudieran participar listo que más aquí pueden también depositar si usted deposita y puede publicar también sus anuncios si usted tiene alguna página que anunciar usted deposita a donde vio el mensaje de depositar y aquí se va a donde dice hay mis ADS y aquí en mis ADS pues usted configura un nuevo ADS o sea una nueva publicidad y así mismo pues va a ganar otros bueno entonces continuemos con el vídeo vamos a hacer lo que sería el retiro desde doge clip boot entonces volvamos a cargar el balance tenemos 138 entonces vamos aquí donde dice historial que es los retiros que yo he hecho antes y le he regalado 90 65 36 aquí cual más 89 y son muchos retiros que cada retiro de lo que gano es lo que le doy a mis suscriptores porque es gracias a ellos que uno va creciendo listo entonces vamos a retirar y decimos que teníamos 138 entonces el mínimo de retiro son lo que serían 3 doges listo entonces vamos a colocar nuestra dirección de doges vamos a recibir copiamos acá termina en mc y empiezan de 9 pegamos mc de 9 enter y ahora lo que vamos a decirle es que vamos a retirar todos los doges que tenemos acá listo esperemos que cargue un momento listo entonces ingrese el monto serían 138.1 vamos a darle enter y de lo que ganemos acá la gran parte se va a ir a nuestros suscriptores vamos a ir a confirmar recuerden que los sorteos son todos los lunes entonces que hacen para participar los que tal vez son nuevos y hasta ahora están viendo este vídeo lo único que tienen que hacer es escribir en sus en los comentarios van aquí y escriben un comentario y dejan su wallet de dogecoin como todos lo han hecho dejan su wallet de dogecoin y un saludo y así así de fácil es participar todos los lunes se hacen en los sorteos para que los aprovechen todos vamos aquí a copiar y lo vamos a pegar aquí en esta página que nos define cuál es el ganador él elige un comentario al azar y el comentario pues que él elija pues que se va a hacer el ganador de los dogecoin de la semana un sorteo internacional participan todo mundo lo que les recomiendo es que se suscriban y cuando se suscriban activen la campanita listo con esa campanita pues van a saber cuándo se subió un nuevo vídeo en este poderoso canal listo el ganador para este momento fue murder hack y tutoriales acaba de ganar lo que sería yo creo que para esta ocasión vamos a dar 110 doges listo y yo me quedaría con los 20 entonces vamos aquí a recargar como ven aquí el pago ya llegó en automático transacciones 137 doges me acreditaron entonces vamos a irnos aquí al balance y vamos a ver el historial que efectivamente eso fue lo que nos enviaron entonces como se los dije es una de las mejores plataformas para ganar doges gratis y desde nuestro celular o de nuestra pc listo vamos a regalarle al ganador que sería murder hacks and tutorial se acaba de ganar 110 doges completamente gratis solamente por dejar su comentario en los vídeos de constancia y ganancia entonces copiamos acá en vivo y en directo es que se hacen estos sorteos bueno cuanto lo suba ya después y pegamos acá verificamos la wallet ZR y empieza en DN el monto que le vamos a enviar son 110 dogecoin entonces para que los aproveche y los invierta en las páginas que se comparten en este canal vamos a enviárselo colocamos nuestro password acá de nuestra wallet de jazz continuamos y confirmamos el envío de estos dogecoin a nuestro suscriptor y amigo murder hacks and tutorial 110 dogecoin si seguimos creciendo pues vamos a seguir regalando más premios ya saben denle like compártalo y si tal vez quiere mirar opciones de ganar gratis o de inversión en cada vídeo se encuentra lo que serían donde tengo mis inversiones y donde tengo y gano rublos bitcoin like con dogecoin gratis además enseño varios exchange donde usted puede comprar y vender criptomonedas una feliz y próspera semana nos vemos en un próximo vídeo no falten dios les bendiga e iniciamos la semana con todo feliz felices felices dios les bendiga